Está pasando a la punta, Saturclown se resiste por dentro, Bacavilla Special y hace lo propio Simple Perfect, domina Saturclown y trata de atropellar ahora Sidney Antinkin por la parte central de la cancha, Saturclown está crecida en punta, atropella el 5 junto a la número 1, pero parece tarde, les va a ganar el 4 Saturclown con Catalino Martínez, ganó Saturclown, segundo para el 5, la llevo a Sidney Antinkin, tercero a Clay Dequeen, cuarto para la... Ahora ataca por el centro, la número 4, la llevo a Dixie Peggy, desde el fondo mejora por el centro, la llevo a Guarafreer a hacer lo propio, la número 2 que no encuentra el pase, domina, la llevo a Loretta, ahora sí trata de lanzarse el 2, la llevo a Blushing Bay por dentro, pero está crecida Loretta, la número 5, para el segundo aparece la número 2, pero muy tarde les va a ganar Loretta con Silomador Ruiz, ganó Loretta, segundo Blushing Bay, tercero para el 4 Dixie Peggy, cuarto Guarafreer, último para Círculo de Ganadora. Final de Golden Gatefield, pasó Kelly a la punta, su enemiga parece ser la número 5, Cici Divertender que trata de pasar al segundo lugar y por dentro se resiste a Filipe Cambringer, domina Kelly, la competencia insiste por la parte central de la cancha, la número 5 Cici Divertender, pero está crecida la tordilla, la número 6, la de Dan Markle con Juan Hernández y no puede perder, ganó Kelly, segundo para Cici Divertender, tercero en el 2, Ammer, cuarto Guermocasín, última para Aficionado. ...Galancing Master y por fuera Marinos Low, desde el fondo mejora por la parte central de la cancha, Bernardo Highway se defiende, Clay Nation en la punta con Catalino Martínez, insiste Marinos Low por la parte central de la cancha, atropella también Shiner Coe por el centro, se defiende Clay Nation que trata de ganar de punta a punta, domina Clay Nation con Catalino Martínez y no puede perder, ganó Clay Nation, segundo para Shiner Coe, tercero en el 8, Marinos Low, cuarto para Bernardo Highway. ...intenta meterse en la pelea, la número 5, Gide Twy, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel, domina Rossi's goal, insiste por fuera, Real Good Deal, Real Good Deal contra Rossi's goal que se defiende, domina Rossi's goal y viene volando por fuera, Twirling Kimmy con la número 5, Twirling Kimmy, la número 6 está desplazando, ataca ahora Gide Twy por fuera, pero es la ganadora, la número 6, Twirling Kimmy, segundo Gide Twy, tercero para Real Good Deal, cuarto para Rossi's goal. ... Ray Lee a la punta, ataca a Beris Bosteiros por la parte central de la cancha, mientras que el 4 going to show, trata de buscar un pase, se defiende Ray Lee en la primera colocación, insiste por fuera, Beris Bosteiros, Beris Bosteiros está desplazando, Ray Lee se resiste por la parte interna, Beris Bosteiros por fuera, Ray Lee por la parte interna, insiste, pero tarde les gana el 9, Beris Bosteiros, ganó Beris Bosteiros, segundo para Ray Lee, con algunos problemas, tercero para la Igo, hoy Tushaun ha pareado con la número 6, Lucky Feline. ...en el primer lugar cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel, domina Acrobat, insiste el 1, Gush Express contra el puntero, Acrobat se defiende en punta, el de Jonathan Wong insiste por la parte externa, Gush Express, pero que va, se les va a venir de punta a punta el 7, Acrobat, el de Jonathan Wong con Silvio Amador Ruiz va a ganar, Acrobat ganó, Acrobat número 7, segundo Gush Express, tercero para Howe Ruiz y cuarto Mr. Papas. Gracias por ver el video.